Verde tu valle y azul Cielo del rodeo que hoy vuelvo a mirar Se oye en tu río la voz Crecida en las noches de mi añorar Digo tu nombre la flor El rumor del agua, la luz y el color No da mi sauce llorón Y tu luna llena preludio de amor Miren que lindo es cantar Al valle que es humo del primer amor Del rodeo soy y al rodeo voy Y al llegar será libre el corazón Al mar del río que va La ra 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 r ra 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 Serenata al aire buscando el andar De un guitarrero cantor Desvelado y solo buscando un mirar Y si no vuelvo sabrás Que de tu verano no me he ido a olvidar Enamorado se va Quien en tus senderos aprendió a soñar Miren que lindo es cantar Al valle que supo del primer amor Del rodeo soy y al rodeo voy Y al llegar será libre el corazón Alma del río que va La 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 y la 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 y la 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 Miren que lindo es un duro Miren que lindo es un duro